La idea es que usted se presente, que usted se presente, cada pregunta que yo le voy haciendo la retome, y la idea es que se presente quién es usted. ¿Quién soy ahora o quién fui? ¿O quién quiero ser? Bueno, yo tengo 77 años, soy porteño, nací en el barrio de Villa del Parque, el 30 de noviembre de 1934. El sueño que tenía fue el poder estar con la gente, ver cómo se ríe la gente. La pregunta sería, la cosa nueva estoy aprendiendo, por ejemplo. Ah, pero ya te hicieron todo el reportaje. Sí, sí, me hicieron, me han hecho hablar como dos horas y después van a cortar todo y van a poner nada más que tres minutos, pero qué sé yo, yo lo hice. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Qué sueños tenía de más joven, de joven? Y si tuviera que decirnos qué sueños tiene para los próximos años. Le preguntaron a un escritor francés que si no le molestaba envejecer. Dijo que no, que de modo alguno, porque es el único método que se ha inventado para no morirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!